Con la visión bien... Le tengo la siguiente pregunta, pero me la contesta. ¿Por qué suena tanto el nombre de Edgardo Bausa como futuro técnico del Barcelona? Yo lo conozco mucho, ¿no? Hoy no puedo ratificar, pero lo conozco mucho, sé... De que lo conoce, yo sé, pero ¿está negociando con él o no? Hemos conversado, pero siempre respetuosos de la actualidad. Yo dije claramente, en un principio, que vamos a evaluar Almada a fin de año, y ahí tomaremos las decisiones, pero hasta el momento hemos conversado con otros técnicos también para ir adelantando ciertos temas. Pero Bausa también está considerado. Obviamente. ¿Y hay predisposición de él? Sí, hay una buena predisposición. Eso es fundamental. Pero también respeta mucho su actual club, porque está en una institución muy grande como San Luis.